Van a minar la miniatura del video ¡Ah! ¿Me grito? ¿Me grito? ¡Ah! El contenido reactivo ¡Qué fruta noble! Lamentablemente la creación de estos videos Llegó a tales niveles de contaminación en mis alrededores Que los vecinos se amenazaron con echarme del barrio E incluso Matarme Así que Para no abandonar esta fruta noble Decidí en mudarme de una cápsula espacial Y así poder grabar con total tranquilidad Las mutanteadas del momento Ya sin preocupaciones Y con la tranquilidad de no hacerle el mal a nadie Le damos comienzo A la fruta noble del día de hoy MPC Trend Tiktok No duré un video, eh Ni un video puede durar sin volver a hablar sobre algo sacado de Tiktok Ay, ya sé que parece una figurita repetida lo que voy a decir Pero es increíble como siempre aparecen cosas nuevas Que superan a las anteriores en los niveles del generar vergüenza ajena No existen límites Esto, de vez en el PC lo vi Me parece medio maleta O sea, me parece divertido Graciazón Como concepto meme Pero me parecen maleta estos streams Obviamente que la mayoría de streams en Tiktok van a ser maleta Pero en Tiktok hay algunos que te re enganchas O sea, yo a veces me he enganchado Como por ejemplo con esos que se pueden raspar el huevo Hasta que están baiteando todo el tiempo con sacar la última parte de la caja Y no la sacan nunca O con la calculadora Tipo, mi calculadora fue sacado de Tiktok La calculadora que reinicia cada vez que alguien le dona Yo vi uno que estaba muy bueno Que era un chabón con una tablet y un jueguito El chabón tenía que borrar Y me decía, ¿dónde borro? ¿dónde borro? ¿Dónde está el hombre lobo? No sé qué Y empezaba a borrar y borraba todo menos la parte donde está el hombre lobo Y toda la gente le ponía, ¡la luna, la luna! El chabón decía, los zapatos, borro los zapatos Borraba todo menos la luna, que era donde está el hombre lobo Y era como, te querías quedar ahí para ver qué pasaba, por qué, o sea, cuándo empezaba a borrar la luna realmente Y yo no tenía como 5K de viewers, boludo Y esos los re bancos Y estos me parecen malísimos Me parecen re poco entretenidos y re poco baiteros 23 años, tengo 22, papu Todavía no cumplí 23 Bueno, caminaba, la compañía y mire Vamos a ver cómo están Los intentos Está saliendo el avión, el avión NPC Streaming es la gran tendencia de esta última semana Y no, no es ese tipo de NPC que ya todos conocemos El que es totalmente simpático Y no molesta absolutamente nadie No, 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 no Este prototipo te genera rabia Te genera violencia Saca lo peor de un ser humano Básicamente consta en hacer una transmisión por TikTok Live Mirar fijamente a la cámara E imitar los regalos digitales que te manda la gente Y esos regalos después los puedes pasar a plata real Y también, muy importante Decir frases repetitivas Justamente como si fueses un NPC Gracias por los likes Oh my, ¿Roses para mí? Oh my, ¿Roses para mí? No, ew ¿Sabés que igual estos no me causan... No es que me causan rabia ni nada por el estilo Y es simplemente... O sea, me queda indiferencia y me parecen re boludo los streams Es como que no me da ni bronca ni ganas de verlo Es como que me parece al pedo O sea, no entiendo cómo alguien... O sea, entiendo que puedas ver un stream o por bronca o porque te gusta Es totalmente indiferente, o sea, no entiendo No entiendo, es algo que... O sea, ¿Vieron que hay cosas que cuando ya sos boomer no lo entendés? Me siento así, literal, me pasa eso O sea, siento como que hay como un... Una farland, digamos En esto O sea, como que creo que ya soy demasiado grande O estoy demasiado viejo y hay cosas que ya no puedo entender O sea, como que se me escapan O sea, obviamente que estoy en el mundo de internet y trato de entender todo Pero esto es como una farland, ¿Viste? No puedo pasar, no lo entiendo Pero no lo entiendo para nada O sea, ni para bien ni para mal No lo entiendo Y bueno, el engendro que le daría popularidad a esto Es Pinky Doll Ella Ella es la culpable de esta terrible plaga Dios los pintó de otro color El nivel de demencia en el ser humano ya es algo realmente muy preocupante O sea, imaginate llegar a tu casa y ver esta escena Y bueno, como dice el dicho Todo sacrificio tiene su recompensa A Pinky Doll Sacrificar su total dignidad Le deja un aproximado de 7000 dólares al día ¿Ustedes harían eso por 7000 dólares al día? Sí Literal Nada, vos Cualquiera Y a mí ya fue A mí ya fue Así como escuchaste Eso contaría en una entrevista con el prestigioso diario De New York's Time Que me encantaría mostrarle Encima Es la mina que lo inventó, ¿entendés? O sea, para mí Le queda bien Por así decirlo O sea, no es Alguien que se unió a la moda Es la que lo inventó O sea, Top Tire Volvería Y por 7000 dólares Le pongo a decir Oh, gracias por la rosa Qué rico huele Le pongo así a decir Por una hora Por 7000 dólares Y bueno, ya fue Un mes Y ya está O sea, obviamente que en un momento Me rompe las bolas Bueno, igual te vamos Me gustaría trabajar de eso O sea, ya está Hacelo No voy a ganar 7000 dólares O sea, yo iba a hacer eso Primero Quiero como un pilotudo Y segundo No llego ni a los 5 dólares Boludo Me están así Oh, gracias por el Tap 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 en la pantalla Gracias por el corazón Tap Tap por la pantalla Es el único boludo Que no le donan nada El único que ve a Pearson Tap Tap en la pantalla Voy a ser un pilotudo A nosotros me van a donar Una rosa que es un centavo Boludo Me encantaría leerles Pero los hijos de remil putas Se ven que están tan cagados de hambre Que pusieron un límite Para que leas sus artículos Yo no pienso agarrapar 25 centimos de dólares Para leer esta poronga No, no, no ¿Sabes las gomitas ácidas Que me compro con eso? ¿Por qué sos materialista, Momo? ¿Qué tiene de materialista Lo que acabo de decir, pelotudo? Y bueno, como cualquier cosa exitosa De internet Mieles y miles de personas Quisieron unirse A esa tendencia Y las cosas que aparecen Ay, Dios, por Dios ¡Hot Dog! ¡Hot Dog! ¡Mirá el palo de pelotudo! Este como que queda un poco descolocado, ¿entendés? La mira es que lo inventó Para mí queda muy bien, boludo Que lo haga ¿Qué tenemos? ¡La concha de tu vieja! Igual este lo hago Que creo como un... O sea, llama mucha atención Que esté disfrazado O sea, lo banco Pero bueno ¡Es mi cumpleaños! ¡Tik Tok! ¡Tik Tok! ¡Mmm! ¡Ice Cream! ¡Mmm! ¡Ice Cream! ¡Gracias por el buzi! ¡Gracias por el buzi! ¡Gracias por el buzi! ¡Gracias! Bueno, como pueden ver A Spiderman le fue para el orto Con la película Y se tuvo que dedicar a hacer Live Stream ¡Ni una donación! Ese sería yo, literal Ese sería yo Haciendo un PC Stream ¡Ni una donación! El PC Igual yo no sé qué peor No sé qué es peor Si el Tik Toker en sí Con su poco amor propio O las personas que se quedan Mirando eso O peor Les terminan pagando Muchos también se metieron Para joder Para trollear Pero muy en el fondo Lo hicieron con esa intención ¿Puede que creo que las rosas Realmente no es nada? O sea, creo que una rosa Es un centavo Algo así Si no me confundo Estoy confundido Me refiero Para Estados Unidos Capaz a 5 dólares Te tirás 500 rosas Las espameás Y lo dejás como Un boludo del Tik Toker O sea, como que Lo trolleás Reinformado Mal Está reinformado Gente de Lo cual está perfecto Está perfecto Pero la excusa Exclusivamente que era Para trollear No, 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 no Ahora Los NPC en stream No son los únicos mutantes De estos últimos días También están Los Tik Tok Live Que juegan con tu tiempo Por ejemplo Este es forro Eso es los bancos Eso es los bancos Bueno ¿O vieron los Tik Tok Que el chon está acostado Y dice Por forro no me despiertes Y hay tipo una donación Para despertarlo Y hay tipo un monstruo atrás ¿Lo vieron ese? Ese también es un Tik Tok Que me suele salir O sea, es el pelotudo El que va a poner la torquita Pero nunca lo pone Es lo que le dije yo Es como que juegan con O sea, es el que va a pinchar el globo Pero nunca lo pincha Se viene momento Eso lo rebanco Eso me parece interesante Para verlo Porque es como Hijo de puta Quiero saber A qué va con todo esto O sea Nunca termina A ver un live de Tik Tok De esos Pero me interesaría Tipo Saber cómo termina Esto épico chicos Si se conecta Alguien más Aviento este globo frío ya Alguien más Y lo aviento ya Esto si te dan ganas de Que miraba Pero vos sos boludo No es que me lo quedo mirando A una hora Así boludo Me lo quedo mirando No sé Cinco minutos ¿Entendés? Y tampoco es que lo miro siempre O sea No es como que Que todo el día Me habré metido tipo Tres veces en un stream Para ver qué pasaba Y para ver si terminaba Y ahí lo vi ¿Entendés? Pero no No es que Es que me aparece un Tik Tok Libre Y esto me quedo Veinte minutos mirándolo así Como para ver qué pasa Aplaudirle la cara Bueno me cansé Gracias por un día muchachos Lo único que tengo para decir Es que Alejen a sus primos A sus hermanitos A los niños En general De Tik Tok Por favor Alejenlo Alejenlo por favor De esa red social Que No sabemos Qué deparará futuro Pero nada positivo Va a venir de ahí Así que sin más Nos despedimos de este video De mierda Con la voz del Coco Basile ¿Les parece? El Blue Label De Un chiste por ver este video Espero que les haya gustado Suscribite Dale like Compartelo con todos tus amigos Y nos veremos En un próximo video De nuevo Estuvo bien Estuvo bien